En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los creadores, ahora y en la hora de desalvarte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro análisis, nuestra lectura meditada, sapiencial, así lo deseamos, del acta de nacimiento de la Iglesia Católica. El discurso de Pedro en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. A mí a veces me asombra, a veces me entristece pensar que muchas veces nuestra gente católica llega a una edad avanzada sin este tipo de meditación. Yo mismo llegué muy tarde a esto. Realmente nos falta mucho más presencia, mucha más presencia de la Sagrada Escritura en nuestra vida. Porque, ¿cómo es que esto que es el nacimiento de la Iglesia, y lo hemos reflexionado? Yo digo, tan poquito. No quiero decir que sean inútiles otras reflexiones, otras meditaciones, otros libros. Pero da pesar que esto que es fundante, lo hemos meditado poco. Creo que en general lo hemos meditado poco. Pero bueno, para eso estamos en nuestro retiro espiritual, volviendo a las fuentes, volviendo al costado abierto de Cristo, volviendo al cenáculo, volviendo al corazón de María, al regazo de nuestra Santísima Madre, para sentir también cómo renacemos desde la oración de ella y desde el amor de Jesús. Lo primero que apareció en el versículo 14, fue la embriaguez. Y se nos fue en la embriaguez toda la meditación pasada. Porque creo que es importante ver las embriagueces negativas, perversas, que tratan de adueñarse de nuestro corazón. A veces uno cree que porque no tiene vicios escandalosos, está libre completamente. Pero como veíamos, hay muchas embriagueces extrañas que se van metiendo. Eso de la autocompasión, por ejemplo. Una vez estuve en un monasterio de clausura ofreciendo un retiro. Una de las monjas se acerca en alguna conversación. Durante media hora me explica por qué no se puede desahogar con nadie. El Señor no me permite desahogarme con nadie. Pero eso me lo explicó en media hora. Entonces yo dije, el día que empiece a desahogarse, no sé cómo ir a hacer eso. Porque si la sola explicación era de media hora. Y fácilmente uno entra en ese tipo de patologías. Entra uno, por ejemplo, en una autocompasión. Uno se victimiza. Hay personas que también tienen un cuidado excesivo o una obsesión con el tema de la salud. Eso se llama hipocondría, ¿no? La persona que siempre se siente mal. Cada semana se está quejando de alguna cosa. Como aquella monja que le decía a su superiora, Durante años yo he sido hipocondríaca. Pero lo que ahora tengo sí es peor. De modo que hay muchos modos de embriaguez y hay muchos modos de centrarse uno en sí mismo. Fíjate esta palabra tan bonita, la palabra éxtasis. Que se utiliza en primer lugar en la mística. Una experiencia de éxtasis como lo que tiene Santa Teresa de Jesús. Un éxtasis como el de Santa Catalina de Siena. Un arrobamiento. Un éxtasis como el de San Juan de la Cruz. ¿Qué significa éxtasis? Salir de mí. ¿Qué es la vida religiosa? Salir de mí para vivir con Él. Para estar con Él. Para que me duela lo que a Él le duele. Para que me alegre lo que a Él le alegra. Para trabajar por sus intereses. Para gastarme por Él. Esa es la vida religiosa. La vida religiosa no es para centrarme yo en mí. En mi salud. En cómo me tratan. En cómo me miran. En quién me quiere. Quién no me quiere. Quién me pone cuidado. Quién no. La vida religiosa es éxtática. Es salida de mí. Pero si uno no tiene la experiencia de la embriaguez del espíritu. Es prácticamente imposible esa clase de éxtasis. Es muy difícil ese éxtasis. Si uno no tiene experiencia de embriaguez. Porque es el espíritu el que nos pone en tónica. De olvido de nosotros mismos. ¿Cuál es el éxtasis más famoso de los sinópticos? La transfiguración. Mira la experiencia que tiene Pedro. Señor si quieres hacemos tres tiendas. Una para ti. Otra para Moisés. Otra para Elías. ¿Qué nota usted en ese comentario? No piensa en Él. No le interesa a Él. Está tan completamente afuera. Está tan completamente en esa escena. En esa contemplación bendita. Está tan ahí. Que Él no importa. Esa es la vida religiosa. La vida religiosa es ese éxtasis. Estoy con Él. No importa el camino con Él. Por eso el Papa Francisco nos insiste en una iglesia en salida. Una iglesia que no gire sobre sí misma. A veces me preocupa cuando una persona se acerca a una comunidad religiosa. Y lo primero que nos escucha es el Santo Padre Fundador. Nuestro Padre Santo Domingo. ¿Cómo vivía Santo Domingo? ¿Cómo vivía Santo Domingo? ¿Lo que hacía Santo Domingo? Tanto que da la impresión de que algunos dominicos giran y giran hasta marearse en torno a Santo Domingo. Yo soy dominico porque quiero ser de Cristo como Domingo. Ah, eso es distinto. Mi centro es Jesucristo. Mi tema es Jesucristo. Mi alegría es Jesucristo. La palabra, el nombre que no se me cae de la boca es Jesucristo. Eso es ser religioso. Ahora, si alguien me pregunta. ¿Usted dónde aprendió a amar tanto a Cristo? Yo le digo, ah, es que hay unos santos que me han impactado mucho. Por ejemplo, mi fundador Santo Domingo era apasionado por Jesucristo. ¿Y yo cómo hago para tener eso? Pues venga, le cuento lo que somos los dominicos. Así funciona. Esa es la verdadera promoción vocacional. La verdadera promoción vocacional no es hacerle marketing al fundador o a la fundadora. No es ver cómo logramos vender la figura de Santo Domingo de Guzmán o de Santa Catalina de Siena. Al contrario, yo tomo ese amor de ellos. Y quiero vivirlo, quiero hacerlo mío. Y que la gente me conozca por algo. Porque estoy apasionado por el servicio a Cristo. Por la iglesia de Cristo. Por la presencia de Cristo en los sacramentos. Que me conozcan por eso. Y ya si alguien me dice Hermanita, yo le veo a usted una alegría. Le veo a usted una paz. Yo siento, no sé, cada vez que converso con usted siento como un gozo, como una paz, algo tan bonito. ¿Usted de dónde saca eso? Ah, yo soy religiosa, dice ella. No, pues sí me he dado cuenta que es religiosa, pero no sé, usted tiene algo especial. Bueno, eso lo aprendí en mi congregación. Es que así era nuestra santa fundadora. Mira, mire, por aquí tengo una imagen de nuestra fundadora. Mire nada más esa sonrisa de Santa Teresa de la Cruz. Yo ya la canonicé. Mire nada más esa imagen de Teresa de la Cruz. Mire esa sonrisa de ella. Mire la paz de ella. Ella nos ha formado a todas nosotras, dice la religiosa. Ese es el orden de la promoción vocacional. Que primero nos vean, como dice ese cartel precioso que está allá afuera. ¿Cuál es tu vocación? El crucificado. Que primero nos vean fascinados por Cristo, enamorados de Cristo, entusiasmados con Cristo, pero no con un entusiasmo superficial como el que producen los fervorines y las emociones apenas efímeras. No. Entusiasmo que brota de un amor que no se apaga porque me lo da el espíritu. Ese sí es el camino. Hasta que la gente tenga que preguntar. Ay hermana, es que yo le veo algo tan especial a usted. ¿Será el secreto de la cruz? No, pero eso de la cruz a mí me da mucho miedo. Espere, le recuerdo lo que nos dijo nuestra fundadora. Esa es la promoción vocacional. Yo estoy seguro que ninguno de nuestros fundadores, gente santa en la que nos ha dado Dios, gente santa. Yo estoy seguro que ninguno de nuestros fundadores hizo la congregación, hizo su orden religiosa para decir, bueno, aquí sí me van a conocer. Estas mujeres iban a hablar harto de mí. ¿Era esa la obsesión de Teresa de la Cruz? Que se hablara mucho de ella, que todo el mundo la atendiera, que la miraran a ella. No. La obsesión de ella es Cristo, y Cristo crucificado. Cristo, y Cristo crucificado. Entonces, ese es el orden. Bueno, pero volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Es que llegué a todo esto por el tema de la embriaguez, porque a mí me encanta la embriaguez. Eso es la embriaguez. Me fascina. Como buen hijo de la renovación carismática, ¿no? Claro, esa experiencia, tanto grupo oración, tanto congreso, tanta alabanza, pues yo soy fanático del Espíritu Santo. Y la embriaguez del Espíritu Santo. Y eso hace muchísimo bien. Muchísimo bien. Cuando yo tenía menos de un año de ordenado, por allá un padre viejito, así medio traumatizado, pobrecito. Me veía con ese entusiasmo y la manera como yo hablaba y decía, ah, sí, así es uno recién ordenado. Pues con la misericordia de Dios voy a cumplir 25. 25 años de ordenación voy a cumplir este año. Vamos a ver con qué regalos se dejan ver ustedes. 25 años de ordenación. Y si le digo algo, más entusiasmo siento ahora. Más alegría. Es que eso no viene de mí. Eso no viene de mí. Viniera de mí y ya se hubiera acabado con tantos escándalos que uno tiene que ver. Con tantos pecados que le duelen a uno en el alma. Con tantas incoherencias que se ven por todas partes. Con tantas incomodidades que a veces se pasan. Entonces la vida cristiana, la vida religiosa es gloria para Jesús. ¿Qué más pasa en ese pasaje? ¿Qué pasa en el pasaje? Bueno, versículo 14 ya lo leímos. Que os quede bien claro. No están estos borrachos. No, el problema no es de embriaguez de este mundo. Versículo 16. Es lo que dijo el profeta. Y ya ustedes saben cuál es el profeta. Joel. Capítulo 3. Versículos 1 y 2. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Me impacta tanto ese texto que hasta me lo aprendí en la versión de los 70. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Ahí ya pasa a otro profeta. Bueno, ahí empieza Pedro propiamente a explicar lo que está sucediendo. Básicamente, ¿cuáles son los temas que trae Pedro en esta primera intervención, en estas primeras palabras? Lo primero es lo que hemos escrito aquí. Un Dios abundante. Un Dios abundante. El tema de la abundancia es muy importante porque tiene que ver con la embriaguez. Es importante el Dios abundante porque Jesús describe su misión con estas palabras. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Vida en abundancia. Un Dios abundante. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Entre otras razones porque sienten que Dios les hace estrecha la vida. Ven a Dios como un manojo de prohibiciones. Dios que me impide, que no me deja. Dios que me impide. Dios que me frena. Miren ustedes muchas personas de las que se apartan de Dios. Dios no me deja ser feliz. Pues a la manera como ellos entienden la felicidad. Yo quiero drogarme y es pecado. Quiero acostarme con mi novio, con mi novia. No, pecado también. Quiero separarme de esa esposa que ya no sirve para casarme con una esposa que sí sirva. Otra vez pecado, que adulterio, que no sé qué. Todo es pecado, todo es problema, todo es prohibición. Quiero acabar con este embarazo que me arruina mi carrera y mi figura. Nada, no me dejan abortar. Todo es pecado. Quiero acabar de matar a mi abuelito que ya no sirve para nada. Pero aunque no, que la eutanasia tampoco se puede. Así mira la gente, la enseñanza de la iglesia. Como que todos son prohibiciones. Por supuesto, todas esas prohibiciones, pues son verdad. En el sentido de que efectivamente es pecado matar al abuelito. Así eso lo llames eutanasia. Y es pecado, horrendo pecado matar al embrión o al feto. Así tú lo llames interrupción voluntaria del embarazo. Y por supuesto que es pecado esas relaciones con el novio, con la novia. Y eso se llama fornicación. Y por supuesto que es pecado el adulterio. Todo eso es pecado. Pero cuando la gente mira la fe solo desde el ángulo del pecado. Es decir, de la prohibición de pecar. Se van haciendo la idea de que la religión es algo que limita. Es algo que interrumpe, obstaculiza. Y por eso se apartan. Por eso. Bueno, pregunta. Hacemos la siguiente pregunta. Si es verdad. Si es verdad que ellos se apartan. Porque sienten que Dios les limita. ¿Qué pasaría si llegaran a descubrir que al contrario, lejos de limitar, Dios es el Dios abundante. El Dios que da una alegría sin límite. Una libertad profunda y verdadera. Una fraternidad que no engaña. Un futuro que contiene las mejores promesas y el mejor camino para realizarlas. ¿Qué pasaría con todas esas personas si llegaran a descubrir eso? Descubrir el Dios abundante es descubrir lo que dice el Salmo. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Hacer del Señor mi refugio. Descubrir al Dios abundante es descubrir lo que dice el otro Salmo. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Descubrir al Dios abundante es descubrir en dónde está la fuente verdadera de nuestra libertad. ¿Dónde está? Eso es descubrir al Dios abundante. Y por eso la predicación del Evangelio es la predicación del Dios abundante. La verdad es que esto tiene relación con un tema muy profundo que me veo obligado a comentar aquí. El tema de la gran mentira. La gran mentira es la estrategia que ha utilizado el demonio desde el exordio de la historia humana para empujarnos hacia el pecado. La gran mentira. Sobre esto hay que predicar con frecuencia. ¿Cuál es la gran mentira? La mentira se expresa de esta manera. Abro comillas. Tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Cierro comillas. Esa frase viene de las fauces del diablo. Tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es la gran mentira. Esa es la propuesta del demonio a Eva en el paraíso. Y por consiguiente también para Adán. De las fauces venenosas y envenenadas de Satanás viene esa frase. Otra vez la digo. Está entre comillas porque es del enemigo. Tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. O tal vez se entiende mejor con una O. Tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. En todo caso es mostrar que o una cosa o la otra. Esa es la gran mentira. La gran mentira es la que presenta el demonio cuando quiere que tengamos una imagen de un Dios envidioso. Un Dios mezquino. Un Dios centrado en sí mismo. ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? Abre sus fauces. El demonio lo primero que escupe es una blasfemia. Lo primero que le sale es una mentira. No, no es cierto que Dios haya dicho que no podemos comer de todos los árboles. Pero ahí ya Eva empezó a cometer el primer error que es ponerse a discutir con la tentación. Eso no se debía hacer. ¿Qué es? Como el de un árbol. Ah, es que bien sabe Dios que en cuanto comáis de ese árbol seréis como dioses. Fíjate como el lenguaje asqueroso del demonio intenta poner a Dios como enemigo de nuestra felicidad. A Dios como enemigo de nuestra plenitud. A Dios como enemigo de nuestro florecimiento. De nuestro florecer. De nuestra realización personal. Y ahí es donde brota la gran mentira. O, o, sigues ese camino estúpido de la obediencia haciéndole caso a un Dios que quiere mantenerte lejos de tu felicidad. O, o, o si no, coge más bien el camino de la felicidad y de la plenitud. Tú escoges que es lo que quieres. Eso se llama la gran mentira. Fíjate que la gran mentira nos presenta a un Dios mezquino. Fíjate que la gran mentira nos presenta a un Dios distante. A un Dios narcisista. A un Dios centrado en sí, egoísta. Y por consiguiente un Dios que me deja estrecha la felicidad. Pero resulta que el Dios que se revela en nuestro Señor Jesucristo es un Dios abundante incluso en medio del camino estrecho y empinado. Es un Dios abundante. Es el Dios que nos ama en exceso. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, capítulo 13 de San Juan, los amó hasta el extremo. Es un Dios que nos ama en exceso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos, capítulo 5. Es un Dios que nos ama en exceso. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Juan, capítulo 3. Es un Dios que nos ama en exceso. Ahora se ha mostrado la gracia de Dios. Carta a Tito, capítulo 2. Se ha mostrado la gracia de Dios. Es decir, la abundancia de su amor ha aparecido. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice Pablo en la carta a los romanos. Sobreabundó Dios abundante. Mientras que el demonio quiere que la religión se nos vuelva una tortura. Mientras que el demonio quiere que la obediencia se nos vuelva una opresión. Mientras que el demonio quiere imponer la gran mentira que es. Debo escoger entre ser obediente o ser feliz. Lo que se revela en nuestro Señor Jesucristo y lo que trae el don del Espíritu Santo es la plenitud de esta claridad. Es un Dios abundante. El Dios en el que yo creo es un Dios abundante. El Dios abundante no quiere decir que es el Dios que me va a economizar las persecuciones, las dificultades, las contradicciones. La abundancia no significa un retorno al paraíso. Atención. La abundancia no es un retorno al paraíso. Porque esa es otra mentira que el enemigo ha venido difundiendo a lo largo de los siglos. Especialmente a través de una buena parte del protestantismo. Se llama la religión de la prosperidad. Entonces se convierte la abundancia en prosperidad. Nuestro Dios es abundante, pero nuestra religión no es la religión de la prosperidad. Entonces, ¿cómo hay que entender esa abundancia? Si voy a tener escasez, si voy a tener enfermedad, si voy a tener contradicción, si voy a tener persecución. Si incluso, dice Jesús, llegará el día en el que quien os mate creerá que le está dando culto a Dios. ¿Cómo puedo entender la abundancia si todas esas cosas me están sucediendo? Es que la abundancia no es la abundancia del paraíso. Es la abundancia de la victoria sobre los poderes de las tinieblas. La abundancia en la que nosotros creemos no es la abundancia del paraíso. A ver, entendamos bien esto, que Dios nos ayude, Espíritu Santo, no nos abandones. Miren, entendamos bien esto. Es que hay dos modos de entender la abundancia. Hay una abundancia sin problemas. Esa abundancia sin problemas es la que aparece descrita en el libro del Génesis en el paraíso. Todo funciona, todo placentero, todo a gusto, todo en paz, todo en orden, todo reconciliado. Esa es la abundancia del paraíso. Se llama abundancia sin problemas. Esa no es la que promete Cristo. Cuando Él dice vida abundante, no dice vida en paraíso. La abundancia sin problemas que intenta replicar el paraíso es la propia de la religión de la prosperidad, como esa secta espantosa que tiene su fundación en Brasil y que se llama Pare de Sufrir. La religión de la prosperidad intenta recuperar el paraíso y traslada la palabra abundancia en la palabra prosperidad. Esa no es bíblica. Va en contra de la enseñanza de Cristo. Esa no es verdadera. Entonces, no hay que confundir la abundancia sin problemas, que es la abundancia del paraíso, con la abundancia que vence los problemas. No es que nosotros no tengamos problemas, sino que tenemos victoria sobre los problemas. Y la abundancia que nos promete Cristo, ¿cuál es? Es abundancia de victoria. Abundancia de victoria sobre los problemas, no abundancia sin problemas. De manera que nosotros vamos de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Claro que pasamos por tribulaciones, claro que pasamos por contradicciones, claro que pasamos por persecución, claro, clarísimo. Pasamos por todo eso y sin embargo, y sin embargo, el Señor nos da la victoria. De manera que la abundancia que nosotros percibimos no es la abundancia de que no tengo problemas, sino que en cada problema descubro la victoria de mi Señor. La abundancia que nosotros conocemos no es que nos falten tentaciones, no es que nos falten pruebas, no es que nos falte persecución. La abundancia que nosotros conocemos es que de cada una de esas situaciones el Señor nos saca y nos saca en victoria. Entonces llega la tentación, pero en la tentación aparece la fuerza de Dios y cada tentación se convierte en una ocasión para proclamar que el Señor es grande con nosotros y estamos alegres. El Señor da la victoria a su ungido. El Señor da la victoria a su ungido, eso es bien importante. Entonces, la abundancia que trae el Espíritu no es una abundancia carente de dolor, carente de llagas, carente de persecución, sino más bien es una abundancia de victoria en medio de la persecución, en medio de las llagas, en medio de la tribulación. Pero, ¿cómo puede ser Dios abundante en medio de la tribulación? Ah, es que cada tribulación mía es asociación con el misterio de la cruz, pero asociado al misterio de la cruz descubro a través de la cruz la Pascua. De manera que cada tribulación se me convierte en un eco de la Pascua. Eso se llama espiritualidad cristiana pura. No es que me falte la tribulación, sino que cada tribulación se me convierte en un eco de la Pascua. Entonces, cada tribulación es participación o asociación, asociación a la cruz de Cristo y en esa asociación a la cruz de Cristo, la Pascua, la victoria del Señor. Esa es la abundancia. Entonces, es abundancia de victoria, es abundancia de Pascua. La abundancia nuestra es abundancia de Pascua. Y esta será una de las grandes enseñanzas del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Que la abundancia, óyelo bien, que la abundancia es abundancia de victoria, es abundancia de Pascua. Y eso se nota desde los primeros capítulos. Va a aparecer muy pronto, en el capítulo tercero, va a aparecer la curación de un paralítico. Acuérdate aquel hombre que se sentaba al lado de la puerta llamada Hermosa. Ese hombre es sanado. Y la manera como las autoridades judías de la época le pagan, les pagan ese milagro a los apóstoles, es encarcelándolos, azotándolos, intimidándolos, amenazándolos. Y dice uno, oiga, pero que abundancia tan rara esa. ¿No? ¿Qué nos dice la Escritura? Salieron contentos de haber sufrido por el nombre de Cristo. Es decir, el sufrimiento los asocia a la victoria del Señor. El sufrimiento los asocia a la victoria del Señor. Entonces, esa es la abundancia que trae el Espíritu Santo. Esa es la abundancia de la que habla Joel. Esa es la abundancia que también nosotros necesitamos. ¿En qué consiste? Esa abundancia consiste en abundancia de victoria. No nos van a faltar las divisiones, las preocupaciones, las tentaciones, los ataques, las calumnias, la murmuración, la fragilidad. Nada de eso nos falta. Qué importante en un retiro espiritual leer, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios. Especialmente los cinco primeros capítulos de la segunda carta a los Corintios. Y ver lo que sufría San Pablo. Y ver cómo él se va dando cuenta de que en el sufrimiento se va visibilizando. Se va haciendo visible la victoria del Señor. Que nadie me moleste, dice Pablo. Yo llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. ¿Por qué lo dice? Pues por los azotes, por las persecuciones, por las cárceles. Por eso lo dice. Por eso lo dice. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión de Pablo es que abunda la victoria de Dios. Y así enseña. El Señor dará con la tentación el buen resultado de vencerla. Abundancia de victoria. Eso es lo que trae Pentecostés. Pero el profeta Joel también habla de profecías. Habla de visiones. Habla de sueños. Profetizarán mis hijos y mis hijas. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. La parte del sueño de los ancianos la entiendo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Joel? Con esto de las profecías, las visiones y los sueños. ¿Qué es lo que trae ese don del Espíritu? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Porque ya vimos aquí Dios abundante. Y ya vimos en qué sentido es abundante Dios. No es la abundancia del paraíso. Por favor, eso que quede muy claro. La abundancia del paraíso es abundancia sin problemas. Esa no es. Esa abundancia venciendo problemas. Esa abundancia en victoria sobre los problemas. Esa es la abundancia que trae Dios. Y a veces la victoria sobre los problemas incluye, por ejemplo, que uno se muera. ¿Dónde está la victoria de los mártires más allá de esta tierra? ¿Dónde está la victoria cuando Esteban presenta sus argumentos ante el Sanedrín? Y finalmente dice la Escritura, tapándose los oídos y dando un grito estentorio, cayeron sobre él. No te queremos oír más, taparon los oídos y a empellones lo sacaron y fuera de la ciudad lo mataron a piedra. ¿Dónde está la victoria ahí? Ah, es que la victoria es no solamente lo que yo veo en esta tierra. Es que la victoria también es más allá. Para asomarse a lo que es esa victoria más allá de la muerte, hay que irse al libro del Apocalipsis. ¿Y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ah, estos son los que han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y siguen al Cordero donde quiera que vaya. Entonces la victoria está, pero la victoria a veces se ve en esta tierra y a veces no se ve. Y otros que no son mártires también han visto la victoria mucho tiempo después. Mi querido hermano de comunidad, Santo Tomás de Aquino murió en el año 1274. Dedicó la mayor parte de su vida, que fue breve, ya yo he vivido más que Santo Tomás, para vergüenza mía. Dedicó la mayor parte de su vida a enseñar, como bien sabemos, y a escribir. La obra cumbre de Santo Tomás se llama la Suma Teológica. ¿Cuándo empezó a ser aprovechada, aprobada, difundida la Suma Teológica seriamente en la Iglesia Católica? ¿Cuándo empezó a ser difundida? Él murió en 1274. ¿Será en 1275? No. ¿Será en 1300? ¿Tampoco? Ah, pues entonces 1350. Tampoco. ¿1400? No. ¿1500? Tampoco. ¿Entonces cuándo? Hacia 1570. Con las intervenciones de un Papa dominico, porque hasta entonces Santo Tomás solo se estudiaba dentro de la Orden Dominicana. Que vio que ese tesoro no tenía que seguir oculto. Una ciudad construida sobre el monte no se debe esconder, no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del Selemín. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues hay que abrir los tesoros de la sabiduría de Santo Tomás a todos. ¿Cuánto tiempo había pasado? 300 años. Desde 1274 hasta 1570, por ahí. Ahí tenemos 300 años. O sea que la victoria se puede demorar. Cuando Santo Tomás murió, sus escritos no eran muy apreciados por el clero en la ciudad de París, donde él enseñó. El obispo del lugar llamado Esteban, Etienne, Etienne, Tempie, no tenía gran aprecio por la obra de Santo Tomás. Tenían que pasar 300 años. Eso nos sitúa en 1570 y algo. Súmale otros 400 años y llegamos a 1974. En 1974, con ocasión del séptimo centenario de la muerte de Santo Tomás, escribe un precioso documento, el Papa Pablo VI, recordando lo que ya otros papas habían dicho, incluyendo a Pío V y a León XIII, León XIII. Tercero, el pleno reconocimiento. Entonces, abundancia es abundancia de victoria. Y a veces la abundancia de victoria incluye que uno se muera. A veces para que se vea plenamente lo que ha sucedido. ¿Usted cree que toda la gente quería a los santos cuando ellos vivieron? No. Hay una historia muy bonita, muy simpática, del querido Luis Gonzaga. Aquel estudiante de la compañía de Jesús, jesuita, murió antes de la ordenación. ¿Qué opinión tenían sus compañeros de Luis Gonzaga? Lo sabemos por algunas crónicas de la época. Alguno de ellos escribe en unas crónicas. Fuimos a paseo. Luis, o sea, Luis Gonzaga, como de costumbre, enfermo. No pudo asistir, gracias a Dios. O sea, no nos imaginemos que esto se cosecha tan rápido. Por algo los procesos de beatificación y de canonización requieren tiempo. Entre otras cosas, para que se decanten muchas pasiones, tanto los entusiasmos de un momento, como las querellas, desengaños y mezquindades de otros. Así que ustedes tienen esperanza. Pero, haga cuentas, si la canonización de la madrecita ha tomado el tiempo que ha tomado, pues yo creo que ustedes ya no alcanzan a estar para este siglo. Un provincial de mi comunidad decía tanto esforzarse uno y al final lo dejan de memoria libre. O sea que el asunto no es tan fácil. Eso de que lo suban a usted a solemnidad, no, eso no es tan fácil. Conténtese, conténtese con que quede siquiera en memoria opcional, memoria libre. Dios abundante, pero Joel nos habla también de profecías, visiones, sueños. Eso también es parte de la obra del Espíritu. Y eso también es parte del discurso de Pedro. ¿Qué nombre le damos a eso? ¿Qué es lo propio de la profecía? ¿Qué es lo propio de un profeta? Nos lo dice Amós. Lo propio de un profeta es nada hace el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Lo propio del profeta es la intimidad con Dios. De verdad que podemos aplicar a los profetas lo que decía Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia. Los santos son amigos fuertes de Dios. Entonces, ¿un profeta quién es? Un profeta es aquel que ha fundido su corazón y su mirada con la mirada de Dios. Un profeta es aquel que ha recibido la gracia particularísima de ver, de ver algunos acontecimientos, de ver un momento de la historia, de ver una situación, de ver el estado de un alma con una proximidad que se asemeja a la mirada divina. Tenemos que escribir entonces aquí algo adicional. Mirada penetrante. Mirada que escruta. Mirada que disierne. Mirada que detecta el paso del Altísimo. Mirada penetrante llamamos esto. Y la mirada penetrante la necesitamos. Sí. Sí. Yo pienso, por ejemplo, en un capítulo general. Yo le pido a Dios que venga sobre ustedes el don del Espíritu Santo. Que ustedes tengan esta mirada para escrutar los signos de los tiempos. que ustedes tengan esta mirada que viene de Dios para ver cómo tienen que avanzar las cosas. ¿Cuántas decisiones importantes se toman en un capítulo? ¿Cuántas? Es necesario tener esa mirada penetrante. ¿Qué es lo que está brotando? Dice Isaías Algo está brotando ¿No lo notáis? Isaías veía Los demás no veían Está brotando ¿No lo notáis? Yo no veo nada. Que sí, que Dios está haciendo algo Yo no veo nada ahí Por ese lado no es Peligroso Entonces Hay que orar Por los sínodos Por los cónclaves Por los capítulos Por todas las reuniones En donde es necesario un discernimiento Porque requerimos de esta mirada Lo que requerimos es aprender a mirar las cosas un poco como Dios las mira ¿Qué ve Dios en el hoy de Perú? ¿Qué ve Dios en el hoy de América Latina? ¿Qué ve Dios en el hoy de la iglesia? ¿Hacia dónde tenemos que movernos? Y sobre todo ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva de Dios? Y tantas perspectivas del mundo Porque el mundo tiene sus miradas Y el mundo tiene sus criterios Si los tiene Clarísimamente los tiene Y sabe por dónde quiere llevar las cosas Eso está Eso está muy bien Determinado Declarado Y claro Eso es así Lo que el mundo quiere hacer Por ejemplo con la familia está clarísimo Destruirla Para despedazarla ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Lo que el mundo quiere hacer con virtudes preciosas como la fidelidad la pureza la humildad está clarísimo Para el mundo todo eso son estorbos Que una jovencita cultive la humildad la devoción la pureza la fidelidad Estorbo Estorbo para el mundo Necesitamos corromperla Corromperla pronto Las fuerzas demoníacas están desatadas contra los niños y los jóvenes Estaba leyendo hace un momento en las noticias Las cartillas que están repartiendo quieren repartir en las escuelas de España para mostrar a los niños la presencia de la homosexualidad en el mundo animal para que se vea que hay homosexuales y hay homosexualidad por todas partes Y ustedes saben lo que se quiere hacer en Perú con la educación Ustedes saben la imposición de ideología de género en Perú Y eso ¿a dónde quiere llegar a las escuelas a los colegios a las instituciones educativas ¿A cuáles? A las de ustedes A las de ustedes ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que unirse? La iglesia no puede dar hoy una respuesta únicamente desde la jerarquía Hoy tenemos que hacer alianzas Alianzas con padres de familia Alianzas con laicos Alianzas con asociaciones Este es el tiempo de las alianzas Pero hay mucha religiosa que no despierta Hay mucha religiosa que cree que simplemente es bueno sigamos Sigamos Nosotras con nuestra devoción Nosotras con nuestras prácticas Hermanita de por Dios Hermanita Este no es el tiempo simplemente de que nosotras nos portemos bien Este es el tiempo de hacer alianzas muy inteligentes y muy bien logradas y de mucha convicción con laicos padres de familia profesores No vamos a poder detener este tsunami destructor de la ideología de género No vamos a poder detenerlo a nosotros solos Pero hay hermanas que no despiertan que no se dan cuenta la gravedad de esto No Hay hermanas que simplemente dicen Tanto desorden Tanto escándalo Dios mío Tanta cosa que está pasando Cosas tan horribles que están pasando Eso no pasaba en mi época Por supuesto que no pasaba en tu época pero está pasando Entonces ¿Qué vamos a hacer? Hay tanta degeneración tanta cosa esas muchachitas no sé esos hogares destruidos Qué cosa tan triste Cosa tan triste Y hasta ahí llegan Y el combate entonces ¿Para quién? ¿Quién va a dar el combate? Esta es la hora de combatir Esta es la hora de combatir Y de los países que está siendo atacado de una manera absurda que sólo puedo calificar de demoníaca es Perú Porque Perú es de los baluartes en el respeto a la vida y el demonio detesta odia al Perú por eso Llevan años Los mensajeros de las tinieblas llevan años en Chile por ejemplo y están a punto de lograr su objetivo Ya lo lograron en mi país Qué desgracia Colombia en ese sentido Ya tienen lo que querían Y el asco de Ministerio de Salud que tenemos porque es un asco promoviendo por medio de videos cómo se logra que la gente aborte más Pagando dinero para que se hagan videos para que la gente aborte más Diez años lleva la ley asquerosa demoníaca esa del aborto en mi país Y el Ministerio de Salud paga a presentadores profesionales y productoras audiovisuales para que hagan unos videos invitando a las mujeres Miren hay estas oportunidades A ver maten ¿Qué pasa? Que no matan a sus hijos ¿Qué pasa? Maten 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 ¿Del diablo es eso? ¿De dónde es? ¿De quién más puede ser eso? Pero hay religiosas que no despiertan hay religiosas que se quedan simplemente en que hay que cosas tan escandalosas que están pasando no te quedes ahí Mirada penetrante Mirada penetrante un capítulo Ay Dios un capítulo un capítulo es un momento muy serio es darse cuenta de todos estos problemas es darse cuenta de cómo necesitamos realmente una conversión interior y entender que se están acercando épocas de martirio por Dios entendámoslo entendámoslo al ritmo que van las cosas a mí no me extraña que algunos religiosos y religiosas tengan o tengamos que ir a la cárcel para allá va esto para allá va esto entonces hay que preparar a las jóvenes también en esto por favor las formadoras que ustedes vayan a escoger porque me imagino que tienen que hacer algunos nombramientos en algún momento las formadoras que vayan a escoger que les hablen de estas cosas de un modo muy claro muy claro a las niñas esas postulanticas esas aspirantes esas novicias sí que sean piadosas que sean bien portadas que sean juiciosas pero que sepan que son guerreras de Dios ese tiene que ser un criterio vocacional que son guerreras de Dios que están dispuestas a ir a la cárcel si hay que ir a la cárcel que están dispuestas a organizar una marcha que están dispuestas a convocar padres de familia ¿cómo se logra eso? ¿eso cómo se logra? mirada penetrante mirada penetrante tiene que ser gente que tiene una lucidez por favor no cesen de orar no cesen de orar en estos días de retiro ¿quién es la persona? todos tenemos limitaciones pero ¿quién es la persona que tiene que estar al frente? porque esto es un combate y es serio hay que llevarlo con alegría hay que llevarlo con paz hay que llevarlo con amor pero este es un tiempo de combate y hay gente que no está viendo esto hay gente que se queda solo en la nostalgia yo me acuerdo en mis tiempos todas las niñas tan juiciositas esas niñas tan bien portadas todas esas niñas tan bonitas con sus delantales con sus zapaticos con sus trenzas hermana ¿cómo hago para explicarle que ese mundo se acabó? ¿cómo hago para explicarle que las chicas peruanas de 14 de 15 años están mandando fotos de ellas mismas desnudas a sus novios? ¿cómo hago para que entienda eso? ¿cómo hago para que usted entienda que esto se llama guerra guerra abierta guerra espiritual? mirada penetrante sin una mirada penetrante esto no se entiende y por eso hay que clamar el don del Espíritu Santo hay que clamar el don del Espíritu Santo corazones enamorados y manos de guerrero así nos toca el corazón de esas jóvenes de ustedes sobre todo digo las jóvenes pero todos entramos el corazón de esas jóvenes de ustedes tiene que estar apasionadamente enamorado de Jesús pero por eso mismo por ese mismo amor necesitamos que sean leonas leonas defendiendo los intereses de Cristo princesas enamoradas y leonas en combate así tienen que ser por favor entendámoslo antes de que sea tarde hay comunidades que no están entendiendo esto cuando despierten ya será muy tarde ya será muy tarde nos dice el apóstol San Pedro prodigios citando muchas de las imágenes clásicas del día del Señor prodigios en el cielo prodigios en la tierra es un Dios extraordinario es un Dios abundante mirada penetrante prodigios la palabra prodigio es importante en este discurso la palabra prodigio hay que relacionarla por favor con el capítulo sexto de la carta a los efesios el capítulo sexto de la carta a los efesios nos habla del combate y nos dice como necesitamos armas espirituales prodigios prodigios de santidad necesitamos cambiar la escala no trabajen no trabajen ustedes para que las alumnas o los alumnos también de sus colegios sean buenas personas simplemente no trabajen ustedes para que sus novicias sean niñas bien portadas como juiciosas se les ve bien no trabajen solo por eso trabajen para que sean personas prodigiosas señales destacadas de santidad hay una expresión que me gusta no la voy a escribir porque queda muy abajo en el tablero pero hay una expresión que me gusta vidas inexplicables vidas inexplicables en Colombia tenemos una santa que yo la quiero mucho mucho la quiero porque fue la primera vida de santa que yo leí cuando yo era niño pero cuando yo la leí no la habían canonizado la canonizó hace poco el Papa Francisco santa Laura Montoya misionera una mujer hermosa de bonita clase social con gran preparación educativa para la época ella nació en el siglo XIX santa Laura Montoya tiene una obsesión inexplicable como hacemos para que el evangelio llegue a los indígenas una chica de ciudad una chica aristocrática una chica bien educada una mujer hermosa y de buena salud obsesionada con los indígenas inexplicable vidas prodigiosas vidas inexplicables hermana que tu amor sea inexplicable que quien te conozca tenga que decir yo no logro entender esta mujer era lo que la gente sentía con Laura Montoya Laura Montoya Upegui es un hombre completo canonizada Dios la bendiga la tenga en lo más alto de su gloria santa Laura Montoya obsesionada con la evangelización y los sacerdotes no entendían y esta que le pasó nuestras vidas tienen que ser prodigiosas nuestras vidas tienen que ser inexplicables y de por Dios enseñan a sus niñas me refiero aspirantes postulantes que sus vidas sean extraordinarias en el amor que sean inexplicables no logro entender lo que ha pasado no logro entender por qué esto por qué esto se volvió así por qué esta persona tomó ese camino ese es poder del espíritu prodigios en el cielo prodigios en la tierra nuestros vidas tienen que ser inexplicables bueno ahí te vas dando cuenta por qué me gusta tanto el discurso de Pedro en Pentecostés mira todo lo que tiene que decirnos estos son los pasitos del discurso de Pedro la embriaguez el Dios abundante la mirada penetrante la vida prodigiosa vida prodigiosa vida inexplicable es necesaria es necesaria ¿qué es lo contrario de una vida prodigiosa? es una vida ordinaria es una vida explicable ¿y qué significa una vida explicable o explicada? quiere decir una vida donde yo veo porque hace las cosas la gente por ejemplo cuando yo conozco un sacerdote que gana mucha plata sabe administrar bien sus cosas lleva una vida su vida de lujo su vida es explicable claro claro así cualquiera se hace sacerdote mire nada más donde vive mire el carrazo que tiene mire como la pasa mire la vida que se da así cualquiera yo también me voy a hacer sacerdote pero si yo me encuentro un sacerdote que vive con sobriedad con sencillez con lo indispensable que se agota que se agota sirviendo a la gente que renunció a un futuro promisorio algo hermoso que hubiera podido ser renunció a todo y está sirviendo y sirviendo a la gente y amando muchas veces entre los más pobres a ese que le pasó oiga que le pasó a ese señor así tiene que ser nuestra vida nuestra vida tiene que ser inexplicable nuestra vida tiene que ser prodigiosa nuestra vida tiene que ser llena del espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo tendría que ser las cosas muy cagan con los más pobres